Con la participación de más de 180 empresas, el gobierno de Atizapán organizó la primera Expo Empresarial 2018, espacio de oportunidad para la generación y desarrollo de redes de negocios entre empresarios. Está muy claro que si los empresarios, si nosotros, si ustedes les va bien, Atizapán les va bien. Porque recordemos que el gobierno no genera empleos, el gobierno solo es el vínculo y ustedes los generan. Soy un convencido de que solo trabajando en equipo y con pasión por Atizapán, ya hemos logrado ser el municipio competitivo y vanguardista que demanda a nuestra sociedad. Representantes de cámaras empresariales de la región señalaron que es importante la vinculación entre el gobierno y las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que esto se traduce en generación de empleos y la detonación de la economía local. ¿Y qué quiere decir esto? Que el empresario está interesado en colaborar entre nosotras, pero también que estamos creyendo y confiando en lo que está haciendo el gobierno municipal. Esto es un ejercicio de networking, entre todos los que estamos aquí hay empresas de todos los giros, todos los tamaños y todos los tipos. Entonces aquí uno podrá encontrar oportunidades de negocio horizontales, verticales, diagonales, o de las que nunca se hubiera imaginado, tal vez uno va a estar de al lado y se encuentre una oportunidad. Además, la alcaldesa Ana Valderas anunció el inicio de operaciones de la tarjeta Atizapán para los atizapenses, la cual otorgará beneficios como descuentos en distintos negocios para impulsar la economía del municipio. Y como todos podemos ver, estamos logrando uno de los objetivos principales de la Expo, que es la concentración de empresas e instituciones que en Atizapán y en otras regiones crean mercados más eficientes y alcanzan un alto índice de beneficio y eficiencia dentro de los distintos rubros que manejan y con quienes haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer que la Expo un evento caliente la capacidad y la pujanza de nuestros amigos empresarios.